Hola que tal, una vez más estamos con ustedes en nuestro canal de YouTube agradecido a Dios porque en 6 días más de 6.000 visitas a nuestro canal gracias por escoger, la verdad es un honor tenerte y vamos a seguir poniendo lo mejor para ti, para tu familia, para que la pases bien hoy tuvimos una traiga plente, mi esposa ha pasado llorando todos los servicios porque hablamos sobre el poder de los recuerdos hablamos que la calidad de tus recuerdos va a determinar la calidad de tu vida siempre y que no tienes que ahondar y habitar o visitar en los malos recuerdos tú tienes el control para cambiar el canal de los malos recuerdos y viviendo los buenos recuerdos nadie que vive en los malos recuerdos vive el nivel de las cosas que Dios tiene preparadas para su vida en Israel no entraron a la tierra prometida a pesar de que Dios hizo grandes maravillas en Egipto porque se olvidaron de las maravillas de Dios y no las hablaron, no las recordaron y no las celebraron, mi oración deportiva es que lo milagroso de Dios en tu vida no se vuelva frívolo ni ordinario, sino que los valores, los celebres con intensidad eso va a ayudar a ponerte una sonrisa en tus labios y ayudar a poner fe en tu corazón no quise cuando Miguel me dijo que iba a grabar para el canal, no quise limpiarme el maquillaje porque este maquillaje corrido es muestra de lágrimas pero no de tristeza sino de la gratitud que tengo con el Señor de ver todo lo que ha hecho con nosotros y también estoy segura que lo ha hecho contigo así que te quiero dejar una tarea quiero que cojas una hoja, que cojas un lápiz, que cojas tus álbumes de fotos y que te sientes para ver todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo y escribe 50 cosas de las cuales Dios ha influido, Dios ha influenciado, Dios ha bendecido 50 cosas y por favor mándalos a través de nuestro correo electrónico pastores arroba ministerioriosdevida.org o colócalas en Twitter y me mencionas a mí arroba P Miguel Arrasola y coloca el hashtag los buenos recuerdos todos tenemos desilusiones, tristezas, momentos difíciles pero muy seguramente hay momentos donde recordamos la mano y la obra de Dios en nuestra vida Dios los bendiga a todos